Breve historia de la evolución del Tomorrowland Tiene la hora Así que buena presentación Y el 27 de Julio Vamos a estar sorteando esto Con todos ustedes Gracias a la gente de LucesPro Así que bueno Nos vemos en el sorteo Sigan viendo el video Que va a ser muy interesante posible Bye Quiero que es Reluco Si no se olviden Compartan Y bueno Luego del intro Llegamos a Lo que es El Tomorrowland Estamos a poquito ya El Tomorrowland Ahí va Esta semana vieron Por lo menos una Entrada Reaction Claro Todo lo que traía La cajita mágica Toda torpelada Divina Preciosa Estaba muy buena Estaba muy buena Y realmente Es la evolución del festival Y de esto se trata este video Cómo evoluciona Desde la primera edición En el año 2005 En el año 2005 Bueno obviamente No hubo una cantidad ¿Cuántos generos hubo Gonzalo? Uno Uno solito Así que Bueno Están viendo el flyer ahora Era medio Era medio pichonca Y bueno En el fondo de mil personas Estaba Sven Ba Nada mal Estuvieron Sven Ba Sasha Armin Van Buren Erl Alkan Y ya sé Entre otros Entre otros Lindo lindo Para empezar Un escenario Ostero Bueno luego Llegamos Obviamente Al segundo año Segunda Segunda Y ahí entonces Bueno Se amplía la oferta A ocho escenarios Ocho Tres mil personas Y tiene un campamento Así que bueno En el campamento Imagino que habría Comida Dos tipos de cosas Pero te voy a ver A ver Me va a usted No era La locura Que es hoy en día Tres mil personas En campamentos Pero bueno Va pintando Va aumentando Y luego Llegamos al 2007 Y en 2007 Aquí llegamos A aumentar los días Dos días Pasa a ser entonces 48 horas de diversión De continuo Por supuesto El campamento Y bueno Las atracciones Se siguen sumando ¿Qué más había Gonzalo? En el 2007 En el 2007 Aparte se llegó Entonces a aumentar La cantidad de gente Llegamos a 20 mil personas Y llega entonces Público de los Países Bajos Francia Alemania Y el Reino Unido A explorar ¿Qué es esto? ¿Qué es una fiesta? Así que la gente Se empieza a acercar A BOOM A la ciudad de BOOM En Bélgica A ver entonces Qué era Siempre fue en BOOM No, ténganlo en claro Que está listo Arrancó la historia O luego al 2008 Llegaron a 50 mil personas Lo mismo Pero a los 50 mil personas Aumentaron la gente A ver que tenemos A punto los DJs ¡Olvídenlo! No vamos a poner los DJs Ahora vamos a flipar Pero bueno Ponemos el flyer Que deben estar viendo Por lo menos para que Sepan Lo que fue Lindo, lindo, lindo Recalcamos Sigue siendo en medio Medio pelo todavía Y va evolucionando el escenario Se empieza a ver Como cierta cosa Los escenarios Se empieza a conocer Como más grandes Más llucesitas Va tomando Como esa forma En 2009 llegamos A otro tipo de cosas Totalmente Por lo menos Se venden Todos los tickets O sea Pusieron el cartel De casa llena En el 2009 Un calor De aquello Temperatura De acuativos récords Y el invitado Sorpresa Móvil Móvil Fue como La gran locura Wow Aparte En México Lo aman Lo aman A momento Realmente Así que bueno Eso comenzamos En el 2009 Luego llegamos Al 2010 En el cual Para esta edición Entonces Ya tenemos El campamento Pasa a ser Dreamville Claro Dreamville Porque aparte Dreamville Ya tiene Tiene baños O sea Con todos los servicios Y todo lo demás O sea Que se va armando Ciudad campamento Muy linda Así que Terminan 25.000 personas Que disparate Menos mal Que nos arrancaban todos Es una obra ¿Es una obra? ¿Es una obra? ¿Es una obra de 10.000? ¿Es una obra de 10.000? ¿25.000? Y la verdad que Es uno de esos Pocos festivales Que cada año Quisiera entonces Elegir un tema Bueno Se vendieron ese año 180.000 tickets En un día Un día Así que bueno Ahí empezaba un poco Como A calentarse Sí, sí, sí Pero bueno La verdad que Es una cifra Bastante importante Para un festival Y Por suerte Nunca ha habido problemas O sea Está todo muy bien organizado Realmente Y lo han pensado Y bueno Este festival No fue la excepción No En el momento Ya empezamos Con algo ya De producción Hay una gran movida Hay un canal YouTube Hay un after movie Muchos miles Miles de reproducciones Totalmente De todo eso Y El nombre es The Book of Wisdom El libro de la sabiduría Aparte Para este festival Como yo le he inventado Por internet Estaba citada Había más de 2 millones De personas Tratando de comprar Los 200.000 tickets Una locura Pero realmente Cuando se empezó Realmente A correr la voz Y dijeron La gente estaba Como desesperada Tratando de conseguir un ticket O sea De cada 10 personajes Intentaban Uno iba a tener un ticket No Lo que se ve Por ejemplo Bueno Ahorita han visto Un poquito De lo que es las fotos Que bueno Por ejemplo En ese año El after movie Llegó a 100 millones Se venden los tickets En tiempo récord de vuelta Entre el público Se cuentan nacionalidades Hay gente Hay gente de más de 200 países Y muchos de ellos Viajaron con un paquete De viajes Que se llamaba Global Journey Es un vuelo charter Donde todo el mundo Va a Tomorrowland Muy loco Y tenés el avión Con Viste que tenés Los apoyacabezas Que tienen en general La aerolínea Y hay ese Tomorrowland Rosadito Muy bueno Muy bueno La guita que están haciendo Como comunidad Creo que le faltaba el DJ Dentro del avión Si totalmente Yo no sé si no había No tuve Hay gente en el baño Así que bueno Ya pueden empezar La quetición De la vida Bueno En la Tomorrowland 2014 Se aumentó 6 días Se aumentó 6 días Entonces En 2 fines de semana Fueron 30,60 mil personas Y bueno Entre ellos Fueron unos cuantos DJ Como por ejemplo Aprojack Amyman Buren Avicii David Guetta Dimitri Bias Unlike Mike Harwell Martin Slobeck Yo no lo conozco Steve Aoki Y esto Y Skriller Y obviamente su nombre Era The Cake of the Happiness Así que bueno Esto fue lo que El 2014 Bueno El 2015 Ya llegamos A The Cycle of the Garden of Melody En el cual Mucha gente Gonzalo The Cycle of the Garden of Melody Entonces Lleva un montón de gente Ya llegan A las 180 mil personas Disparables Y también La Orquesta Nacional de Bélgica Se hace un mix Digamos Entre música electrónica Y música timpónica Haciendo The Symphony of the Trinity Así que bueno Si te copiaron A Big Tong Y está Pero bien Bien copiado Bien copiado No, no Big Tong Tendrán empezado Esto por Es cierto Pero me agarro Esto por el 2000 Entonces fue un burro Matito Victor Lo copiaste Lo copiaste Tú lo sabes Tú lo sabes Que tenemos Tú lo sabes Lo copiaste Inclusive antes de Jeff Mill Y todo lo demás Antes de todo Esa opinión El Jeff Mill Que copia todo Esa electrónica Sinfónica Sucedió primero Pero el 2015 Se inaugura toda la parte De lo que es El underground Porque no todo Se debe Maldita sea Y empieza a ir Gente como Richie Houting Y otros más Inclusive el set ese Como testimonio Está grabado Lo pueden escuchar En Mixcloud Y realmente como Tomorrowland 2015 Richie Houting Ahí lo encuentran Se lo escuchan Y nos dan su opinión Y nos dan su opinión Bueno llegamos a 2016 En 2016 tenemos El Elixir de la Vida El Elixir de la Vida Totalmente Otra vez nuevamente Se venden 180.000 tickets En tiempo record La verdad que ahí sí Todo el mundo quería ver Una locura Y luego llegamos a 2017 ¿Cómo es su nombre Gonzalo? A mi corazón Un espectáculo Un espectáculo Con una reunión de amigos O algo así Era El Elixir de la Vida Yo me acuerdo La verdad que sí Y bueno La evolución de los escenarios Realmente llega a su apogeo Con esto Cada vez se apuesta más Es una locura Es una locura La verdad que es complicadísimo Manejar una escenaria así Pero la gente lo disfruta Como nunca También entre los dos fines de semana Se llega a 400.000 Asistentes Una locura Una locura Y aparte por ejemplo El año pasado También fue el año Donde empezaron Como una Tomorrowland Que daba vueltas Para una cantidad de lugares Y entonces estaba España Lo fue donde se robaron todo Totalmente Y se pone fuego Porque aparte ya empiezan También las transmisiones Por satélite A distintos lugares Hay siempre 5 o 6 países Estuvo en México También No me acuerdo Hay 5 o 6 países Que van a ser elegidos Para tener un escenario De Tomorrowland Y van a ver DJs en directo Y otros por conexión Via CD Los van a ver Por pantalla gigante Divina Así que si son Una de estas ciudades privilegiadas Con China en video Las tenemos Bueno obviamente Queremos agregar Que Tomorrowland Esa es la que se transmite Por todo el mundo With Tomorrowland Se transmite entonces Directo via satélite Para todos los privilegiados Que estén ahí Mismos Después si hay que esperar Porque o sea Tienen un canal de YouTube En el momento Se van a ver Todas las transmisiones Pero después O sea que no se gasten Primándome el celular Dos horas Así que tal Se van a ver Todas las transmisiones Todas Todas Y bueno Estuvo en Brasil Dos años Pero no funcó Y estuvo en Estados Unidos También una vez También Y ha tenido ciertos problemas Así que directamente La organización del festival Decidió entonces Concentrarse en la ciudad Que siempre funcionó Que funcó Y que todo el mundo ya viaja O sea Hay un montón de gente Viajando todos los años Gente que recibe sus llaves Sus accesos Y bueno Es una cosa que ya Congrega a ese lugar Así que bueno Nos vemos en el próximo informe De Tumor Bolán Así que Que pasen bien Chao Chao Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Chao Bye